Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos Yo soy de Poppy Playtime en el chapter 3, en el capítulo o parte 3 vale, vamos a comenzar con el juego y a ver hasta donde nos lleva ahora tu asqueroso Cristobal Gamer dice no gastes las balas porque si exhi ya se que no tengo que gastarlas porque si, ya se a la mierda, puto no gastas no gastas no gastas no gastas no gastos no gastas así no gastas listos realmente lo que es acabo es y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí te quedas, hijo de puta. ¿Cuántos cabrones son, Chris? Cristobal Gamer. Dice. Infinitos. Cristobal Gamer. Dice. Necesitas hacer el fusle. ¿Pero cómo coño lo hago? Kishibe Baifu. Dice. Empuja la caja XD. Ah, ok. Cristobal Gamer. Dice. La caja que tienes al lado. Se está aquí. Bienvenido al árbol de Beard. Adiós. ¡Feliz? No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Puntos bichos! Vale, es nada más cuestión de... Se me amontonaron, vale, y te hay que hacerlo rápido. Yo entendí cómo. ¡Qué asqueroso! ¿Dónde carajo me metí? Kishibe Baifu. Dice. Creo que con el tiempo salen más. ¿Dónde carajo me metí? ¿Nos vemos pronto? Bueno... Tivo. Tivo. ¿De dónde? Tivo. Tivo. La madre, ¿quién sabe dónde me dejó el juego? Iba yo bien hasta que empezaron a salir esos cabrones. Es que no conozco el lado izquierdo. El lado izquierdo no lo conozco. El lado derecho ya más o menos me ubico donde estoy. Pero me falta el lado izquierdo. Pabrón. ¿Qué es aquí? La puta caja no se quedó. No se quedó aún. ¿Y ahora para dónde? Me perdí. Cristobal Gamer. Dice. Ahora tienes que ir a esa plataforma del medio. Ah, vale. Ya sé dónde está. Coño, está al revés. Es así. Volve a regresar ya. Ya vi dónde está. Aquí no. ¿Cómo subo ahí, vos? Ya. A bajar. Ah, ¿y ahora? Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Cristobal Gamer. Dice. Tenías que subirte encima. O encima. Ah, ok. Ya, vale. No. ¿Ahora? No. Cristobal Gamer. Dice. Por la puerta. Parla, pendejo. Por arriba no se puede. Curioso, ¿no? No se puede por arriba. Típico. La salida más importante. No se puede porque tiene escombros. O sea, no me puedo agarrar de aquí y jalarme para allá, ¿no? O sea, nada. No se puede por arriba. No, no. No. No la ameniza. No es larukt almost as defined. No se puede. No puede pasar. No hay nada aquí Chris Cristobal Gamer Dice No Tú eres el ángel de Poppy Viniste a salvarnos Pero no queda que salvarlo No aquí Estás en la casa de Katnapan Su hogar Millones de pares de ojos te miran Observan Aguardan Con hambre Solo quieren meterse debajo de tu piel Y devorar de pedazo a pedazo O llenar lo que está vacío en su interior Esa cosa Katnap El prototipo es su dios Y esto es lo que le hace a los herejes Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino Y a cambio Pueden comer Intentamos vencer el control del prototipo Soy La última de las criaturas sonrientes Escúchame Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Oh no Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre Corre A esa mamada Después tenía que correr para el otro lado Cristobal Gamert Dice Si A esa mamada Estaba esperándolo Pero que viniera de allá De donde yo venía Ay que me vengo acá Y donde lo enfrento Cristobal Gamert Dice Mira antes por donde ir Cristobal Gamert Dice Antes que te acerques Por aquí Pero como salgo por aquí Cristobal Gamert Dice Ese es un secreto O sea un secreto La puerta Esta puerta Cristobal Gamert Dice Esa habitación Cristobal Gamert Dice Es donde vive Catnap Ah esta es donde vive Catnap Vamos a ver que es la que es donde vive Catnap Cristobal Gamert Dice Las marcas Las marcas y sus jugueres Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre ¿Dónde me voy? Cristobal Gamert Dice Por las tablas Ah esta mamada O sea que casualidad Le estoy tirando los fueguitos Y aun así agarraron Al Al gusano ese Al conejo Una mamada Pero bueno En fin El juego es una mamada Al final Está y no le hace daño Ni siquiera esta madre Cristo Val Gamert Dice Es un perro Pues a mi me parece un conejo Cristobal Gamert Dice Es donde hay para ser más precisos Torre Cap Mistura Todavía Toda finding Toda 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 ¡Ay no seas pendejo! Ahí donde están esos chiquitos tira una bombita, ¿no? Supongo. Tira una lucecita para poder pasar, ¿no? Cristobal Gamer. Dice. Aquí la gente por lo menos se moría una vez XD. Ah, yo muero demasiado. Yo voy a morir demasiado hasta que no encuentre. Y yo no soy lógico. Yo no pienso. Hay cosas que sí, por inercia. Pero normalmente no. Dice. Por eso Minis. ¡Oh no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Argire! ¡No! ¡Vamos! 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 Era derecho, ¿no? No me agarró derecho Cristobal Gamer Dice... Pero no me agarró Le di hacia allá y no agarró Cristobal Gamer Dice... Si no te agarra, agachate Ok ¡Oh no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Ahhh! Más o menos ¡No! 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 ¡Ya no me salieron los chiquitines! ¡No! 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 ¿Qué onda pues? ¿Era hacia ese lado o no? Ya ni se... Cristobal Gamer Dice... ¡Era para el otro lado! Agarré para el lado contrario, coño Ahorita no me salieron los chiquititos, viste? ¡Ya los jugué conmigo! ¿Quién? ¡No! ¡Por favor! ¡Yale! ¡Ah! ¡Daaah! No es que luego de muchos intentos como que te dejan de salir exil. No es que luego de muchos intentos como que te dejan de salir. No es que luego de muchos intentos como que te dejan de salir. No es que luego de muchos intentos como que te dejan de salir. No es que luego de los intentos como que te dejan de salir. No es que luego de los intentos como que te dejan de salir. No es que luego de los intentos como que te dejan de salir. No es que luego de los intentos como que te dejan de salir. No es que luego de los intentos como que te dejan de salir. No es que luego de los intentos como que te dejan de salir. Oye, pero no había que conectar nada. No había que conectar nada, ¿no? Entonces, ¿para qué nos mandaron a esa otra zona? Cristobal Gamer Dice No, ese no Ese no De Toys, entonces Cristobal Gamer Dice Porque también activó un generador Sí Bueno, ya fuimos, al otro ya fuimos Debe ser ese, ¿no? Cristobal Gamer Dice No, si es en el edificio grande No me refiero a conectar el cable XD Ah, ok, vale, vale 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 Oye, el conejito no lo matamos O sea, el conejito ahí se quedó Tío, conejo, perro Bueno ¿Dónde está la cinta, Chris? Cristobal Gamer Dice En el escritorio Dice Dice Suありがとうございます Dice Dice Dec Dice Van Dice 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 El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11.01 a.m., hora oriental, se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... Ok. Me imagino... Me imagino que el próximo enemigo no lo podemos ver a la cara, ¿no? Supongo. Habrá que esconderse. No. Me imagino que el próximo enemigo no lo podemos ver. Y, de cosa bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Cristobal Gamer, dice, mira en el gas rojo. ¡Ah, él se esconde en el gas! ¡Vale! Capna se escogen el gas. Ya me lo había imaginado, pero no estaba seguro. O sea, tiene una habilidad como de camuflarse, ¿no? Por eso estoy entendiendo, Chris. Cristobal Gamer, dice, ahí lo verás. Ah, coño, volvimos a regresar otra vez atrás. Cristobal Gamer, dice, atrás de la otra mano XD. ¿Cómo? Ah, ¿qué es esto? Vamos acá atrás. Cristobal Gamer, dice, recuerda protip de este juego. Si no sabes por dónde ir mira siempre arriba XD. No entiendo. ¿Tiro a la escalera o qué pedo? Ah, ya. Cristobal Gamer, dice, en el medio está el coso de energía. RDKL Grunt, bienvenido al árbol de Bird. RDKL Grunt, dice, hola, ¿qué tal? RDKL Grunt, dice, va todo bien. Es para saltar hacia allá. No entendí, Chris. No entendí, Chris. Cristobal Gamer, dice, tu idea es activar esa plataforma para ir para allá y tienes que hacer el puzzle. Dale. ¡Suscríbete! Cristobal Gamer Dice Si te fijas la segunda cosa te quita la plataforma Entonces antes de activar la primera tienes que activar la segunda Ok Cristobal Gamer Dice Cuando salte suelta la mano y de activa la segunda ¡Suscríbete! 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 la mano xd pero no me puedo agarrar ahora me tiro la escalera y ya como Cristobal Gamer dice no activaste ahora como brinco para allá brinco a la escalera Cristobal Gamer dice ahí ahora al Bouton oh Cristobal Gamer dice recuerda que tienes que cerrar el circuito a la 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 Joder con el puto perdón. Oye, pero me lo corta. ¿Ahora qué? Ah, vale, ya. Cristobal Gamer dice, ahora sí puedes pasar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cristobal Gamer dice, ahí hay cinta en el escritorio. Ah, señor y señora Hartman, entren, por favor tomen asiento. ¿Cómo estuvo el teleférico? Bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue... Cristobal Gamer dice, y las llaves recogidas las que se cayeron de la ventilaciones. Así como en casa desde el momento en que entré. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Ah, ah, ah. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí. Y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Serán perfectos para... Ah. ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha... Ha habido complicaciones. Complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Bienvenido al árbol de Beard. Ah, no lo sé. El formulario dice, experimentando. Ah, wow. ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graver, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? ¡Usted está a cargo de todo esto! ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. Hola, soy Crestricorn. ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul, por favor. No entiendo la idea de poner esos monos Y no sirven para nada aún RDKLGrood Dice Está bueno el juego ese RDKLGrood Dice Da miedo Otro lado Empezar lo bueno Siempre en esta mal A lo mejor les encanta a esta gente poner ¿Verdad? 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 RDKLGrood Dice No se ve un carajo Está hecho para eso Para que no se Por eso me puse la máscara Es que la máscara Es para ¿Cómo se llama? Espera que está Así va a estar difícil Puta, el terror Para que te cause esa madre ahí Cristobal Gamer Dice Sigue los cables Eso te mata Carajo Chris Cristobal Gamer Dice Ese es para recibir No para dar No para dar Cristobal Gamer Dice Hay tres puntos Dos para recibir Y uno que te da energía Entran en esas habitaciones No los veo O soy yo Cada vez se nubla Más la vista Ah, no encuentro la puta línea Ah, no encuentro la puta línea Nada Cristobal Gamer Dice Tienes otro Tienes otro Tienes otro Tienes otro Tienes otro Tienes otro Cristobal Gamer dice a verdad abre la reja al lado de la batería R.D.K. el grunt dice no le digas lo que tiene que hacer deja que lo descubra solo a menos que pida ayuda a mi si me gusta no me molesta lo que yo no quiero es jugar a este juego ah vale regresamos a la fábrica R.D.K. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? Cristobal Gamer Dice Te falta la energía del circuito Voy, voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mio, comodio, que están tan precisos! ¿Ahora? ¿Cuál falta, Chris? ¡Gracias! ¡Ah, ya! Ahí está, ¿no? Cristobal Gamer. Dice. A ver, saca las baterías y vuelve a colocarlas. ¿Está? ¿Colocada? ¿Colocada? Cristobal Gamer. Dice. Pero, pero, tienes que dejar el otro circuito colocado. Ah, vale, ok. Cristobal Gamer. Dice. A verdad, sí tienes que cambiar uno de los del final porque no va ahí. Cristobal Gamer. Dice. Mira dónde va. Pero de los de abajo. Ah, ya vio dónde va. Cristobal Gamer. Ya lo vi, ya lo vi. Dice. YI. ¿Dónde debería ir? Está ahí. Así. wey me dejó una afuera y si es una batiría enorme mira ahora hacia donde? Cristo Valgamert dice sube por ahí vamos otra vez vamos otra vez te buggeo o que pedo? me va a llevar a su lugar de sacrificio Cristo Valgamert dice está cargando rdkl grunt dice que fue eso? rdkl grunt dice una criatura maligna tienes idea de lo que haces? y supongo que el putazo que nos dio nos dejó ahí tirado y esa madre que nos está moviendo son como recuerdos son recuerdos vale? de esta carna no? supongo que está al fondo y se supone que estamos como que recordando algo así por culpa de los movimientos de los que nos están moviendo ahí está la maestra maestra loca íbamos a pelear con carna seguramente ya no quito el... ah está montando donde se divertían los niños ¿sabe siquiera que es real? una batería amarilla what the fuck? ay dios no no lo haces despierta hijo de la verga despierta hijo de la verga ahí está el prototipo R.D.K.L.Grund Dice Abandona la guardería Coriré por ti ¿Cómo nos pegó? No sé ni idea aún R.D.K.L.Grund Dice A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ¡Otra vez! ¡Listo, Valgamer! Dice, de frente pero justo te diste la vuelta y no te comiste el susto XD. Ah, ok, vale. Algo salió mal. Tome el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. ¡Necesitamos el 100%! ¡Buena suerte! ¿Dónde está el cable, Chris? RDKL Grundt. Dice, siento que yo estoy más asustado que Blackbeard. Cristobal Gamer. Es que no me da tanto asusto. Dice, ¿dónde suena el beep? Cristobal Gamer. Dice, parece que todavía no es suficiente. Ya está cerca del final. Te daré una última llave. Poppy la usó para activar las luces del domo cuando se encontraron antes. Vuelve allí, encuentra el cable y entonces tendremos suficiente energía. Te dirige la energía a la cupo. ¿A dónde, Chris? Ah, ¿no? Cristobal Gamer. Dice, ¿dónde te encontraste con papi en ese asense? Me caí, espérame, que me caí. Salí de aquí, ah, me quedé bugeado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se subió allá el ascensor? No. Cristobal Gamer. Dice. Sí. Dice. ¡Gracias! 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 Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. ¿Dónde es Chris? ¿Que me perdí? ¿Y no? Sí, ya sé que es la zona de gas, cabrón, pero... Está todo puto oscuro, cabrón. Ajá. Cristobal Gamer. Dice. Recuerda que es una puerta roja. Cristobal Gamer. Dice. Al lado del teleférico. No, pues sí. Me ayudas mucho, cabrón. Cristobal Gamer. Dice. Ahí. No hay nada. No hay nada. Dice. A la izquierda. No hay nada. Ah, ya me quitó la máscara el hijo de esta madre. No sé, ahora sí que no sé qué hacer ahí. No sé, ahora sí que no sé qué hacer ahí. No sé, ahora sí que no sé qué hacer ahí. No podemos salir de aquí, es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. Cristóbal Gamer, dice. Cristóbal Gamer, dice. Es donde el bautó un blanco. Cristóbal Gamer, dice. A tu izquierda. Este. Lo presiono y me va a subir, ¿no? Cristóbal Gamer, dice. Ahí. Ah, dejé la puta batería. Clips Random Black. Bienvenido al árbol de Beard. Clips Random Black. Dice. Cagaste XD. Había que llevarse la batería, Cris, o no? Cristóbal Gamer, dice. Dice. No. Cristóbal Gamer, dice. Mira las instrucciones. Aprende a manejarla. Trata de llevar las baterías a los enchufes brillantes. Clips Random Black. Dice. Bueno, solo vengo a dejar un regalito, ya hacía tiempo que no dejaba uno. Cristóbal Gamer, dice. El gas se espanta a Catnap. Clips Random Black. Vamos. Está expuesto se extrae bien. Estrean labs. Dice. Clips Random Black. Just se extrae bien. Tirolo. Ya. Clips Random Black. Dice. Ya dejé mi regalito. Gracias. Gracias. ¿Ves esa computadora de ahí? Usa las baterías para alimentar los enchufes alrededor. Por favor, no mueras. En serio, me dice que no muera. Cristóbal Gamer. Dice. ¿Entendiste qué hacer? No. No. Cristóbal Gamer. Dice. Catnap irá por ti entonces para evitar morir. Tienes que cerrar el paso con gas para evitar morir. El gas también me hace daño a mí, me imagino. Cristóbal Gamer. Dice. No. El blanco no me hace daño. Ah, pero no me deja pasar. Puto. Clips Random Black. Dice. XD. ¿Y esta batería? Ah, vale. ¿Esto no me deja ponerla? Cristóbal Gamer. Dice. ¿Y tu idea es insertar las cuatro baterías para terminar? Pero no me deja. Mira. Cristóbal Gamer. Dice. En las que está iluminada. ¿Por eso que ya las tengo metidas? ¿Por eso que ya las tengo metidas? Cristóbal Gamer. Dice. La de arriba no. Cristóbal Gamer. Dice. Arriba izquierda. Pero no entiendo, ¿cómo subo allá? Cristóbal Gamer. Dice. De las cuatro del centro. ¿Por eso que ya las tengo metidas? No entiendo, ¿cómo subo? Dice. No entiendo. ¡Vamos a la otra! ¡Nos vemos! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! Cristobal Gamer Ese es real Cristobal Gamer Dice Tienes que activar el gas Puta estaba lejos y me salto en frente Cristobal Gamer Dice Ese está del otro lado de la mano morada Dice No hay cuatro baterías, cabrón ¿Quieres que saque yo más? Cristobal Gamer Dice ¿Por qué tendrás que ir sacándolas? ¿Por qué tendrás que ir sacándolas? Bien Ok Ahora, entre los pasillos Tienes dos habitaciones laterales A la izquierda y a la derecha Hay receptores verdes en esas pequeñas habitaciones Pueden cerrar las puertas para bloquear a Catnap ¡Pruébalos! 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 ¡Por favor, no mueras! Es que no entiendo, no entiendo. ¡Pruébalos! 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 ¿Qué hago? Dice Tiene que ir bloqueando a Katnath Ay Ese no es real Ese es el real Ah vale Así nada más Chris Ok Cristobal Gamer Dice Tienes que insertar batería Puta y cual Vale Ese es el real Ya valió verga Ya valió verga Vale cita fácil Pero El pedo son las manos O sea Tengo que Demasiadas manos Me voy a hacer pelota O sea No está difícil Pero me voy a hacer pelota Ojalá me estés escuchando No tenemos gusto Mucho tiempo Katnath se está acercando El lugar donde está Solía ser una habitación del pánico No es lo que Bien Ahora Entre los pasillos Tienes dos habitaciones laterales A la izquierda y a la derecha Hay receptores verdes En esas pequeñas habitaciones Pueden cerrar las puertas Para bloquear a Katnath Cristobal Gamert Dice Centrate total Tienes cinco baterías De los muchos lugares Donde puedes colocar la batería El más importante Es donde tienes La energía verde Para la mano Esa nunca la saques Aquí el pedo Es que aquí me puede salir Katnath Si quito esta batería Entonces Esta de aquí ¿Para qué es? Por favor No funciona nada ¿No? ¿Qué hace esta Chris? Esta es la que menos sirve ¿No? Cristobal Gamert Dice Pero ahí también puedes activarlo Con la mano verde El que dices que funciona Con la batería Cristobal Gamert Dice Si solo te da luz Ah pues a la verga No me interesa la luz Las últimas que tengo que quitar Son estas Porque estas son las que me protegen ¿Vale? O sea Si yo agarro ya Aquí Chris Un ejemplo Me quedo aquí No me ataca La carna ¿No? Me ataca Cristobal Gamert Dice Si te ataca ¿Y si yo agarro Y digo Aquí a correr Puto También me Me aparece O sea Le tiro a esta madre Y me alejo de la mano ¿No? En teoría Cristobal Gamert Dice Te mata Me refiero a que si puedo salir de aquí No, no me tengo que quedar en este cuadrito Me refiero Cristobal Gamert Dice Ah aquí Tienes que quedarte ahí La madre Pues bueno No es pedo A ver A ver Ese no es Tampoco Ah es que va drenando la batería Puta madre No había visto Ese si es real Siempre viene por acá el cabrón Bueno siempre he visto que viene por acá Vale este es el real A la siguiente batería Coño Cristobal Gamert Dice Arriba ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué arriba? No estaba ahí Listo Balgamert Dice La compuerta Me refiero a que el tipo no estaba ahí Y no estaba lejos ¿Por qué me apareció? O sea Me subo arriba ¿Y qué hago? Ojalá me estés escuchando No tenemos mucho tiempo Cristobal Gamert Dice Las manos cierran la puerta que se abre en el techo Pruébalos RDKL Brunt Dice Está difícil Úsalo Probablemente vayas a tener alucinaciones Será difícil distinguir entre los reales Ah Ok Ya entendí O sea Vale Es que aquí por ejemplo Aquí está mal diseñado Te hubieran puesto que pudieras cambiar las manos O sea Las dos manos Aquí no Nada más te cambia una No está mal diseñado O sea Digo lo diseñaron así Pero debería haberse diseñado de otra manera Esto de aquí es para hacer que esta cosa de aquí caiga Salga Salga Vale Este de acá es para que salga este de aquí Ah vale Ok Cristobal Gamert Entendí Dice Si en sí todas las los gases los puedes activar con las manos por eso solo te sobra una batería Mira el real Ya no tarde bien el cabrón Es sombra También es sombra Es sombra Es sombra Es en el real Ah vale Es que sale de ahí 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 ¿Qué cosa agarro del centro cabrón? Dice Y disparar Cristobal Gamert Cristobal Gamert Dice La mano de real centro La madre La madre Dime que mano cabrón No entiendo Estaba terminado La madre No entiendo No entiendo Cristobal Gamer Dice Si O sea, ah vale, se lo pongo aquí, se lo dejo cargado y luego que? Cristobal Gamer Dice Por si a cuando salga la cinemática tienes que hacer click Vale Una, dos, ya está, vale Cristobal Gamer Dice Si ya te lo habías pasado solo te había faltado agarrar eso Coño, pero dímelo antes, cabrón A ver, este es el real Puta madre Puta madre No no, tenga nada No, perdón No, no, no También está bien Casi No, no No, no No, no 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 R.D.K.L.Groote Dice Que tensión R.D.K.L.Groote R.D.K.L.Groote Dice Aún no se ha cargado Por eso, pero cuando se cargue, qué cabrón No me dejes solo, puto R.D.K.L.Groote R.D.K.L.Groote Dice Mano verde R.D.K.L.Groote No me jodas No me lo tardaste en decir Bueno, no pasó nada Ya nada más vimos que se muere Ya la active, ya la active Mira que lomo Y ahora Chris Regreso por la ventana, por la puerta o como Cristobal Gamer Dice Hay cinta porcia ¿Dónde? Cristobal Gamer Dice Sí R.D.K.L.Groote Dice A la ver con la cosa esa carita con ojitos felices ¿Dónde está la cinta? Cristobal Gamer Dice ¿Ahí dónde? Ahí Cristobal Gamer Dice Busca la tele Cristobal Gamer Dice Está ahí mismo Cristobal Gamer Cristobal Gamer Dice Ahí Donde brillaba ¿Qué bueno? Cristobal Gamer Aquí está la La baleada Dice Al mero lado del ascensor Registro 24459 Asunto Experimento 1006 El prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Aún así Sigo descubriendo nueva información El descubrimiento de hoy Fin del registro Ya estás listo para hablar Ya tengo Una pregunta Adelante ¿Acaso Sientes Algo? ¿A qué refiere Tu pregunta Exactamente? Nos pegas Golpeas Cortas nuestra carne Lo sientes Hay un secreto En tu interior Cristobal Gamer Dice Imita voces Corto Clavo Y quemo Por él Y cada sesión Estoy más cerca Puedes hablar O no Pelear O ceder Igualmente Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día Y me emociona Gracias Me Agradeces Por supuesto Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día Cada día Aquí ya no queda El jefe Imagino que debe ser En el capítulo 4 ¿No? No pensar Cristobal Gamer Dice Debería Oye Hay un jefe Ah madre Es que Capna no es Capna no es El último Puta madre Wow Lo hiciste Te debes sentir Muy bien Con Capna Muerto Estás muchísimo Más cerca Al prototipo Un paso Más cerca De la victoria Ya hiciste Tu elección Te quedarás Para ayudar A Poppy Muy bien Termina el trabajo La victoria Es tuya Oye No entra la batería No entra la batería Cris Cristobal Gamer Dice Ponla bien Ahí está Tengo que brincar Tengo que brincar Tengo que brincar Tengo que brincar ¿Dónde me regreso? Salgo, ¿no? No. De acá. Cristobal Gamer. Dice. Ahora ve a la habitación. A la de al lado. Cristobal Gamer. Dice. No. Bien, llegaste. Y lo hiciste otra vez. Lo imposible. Justo como lo predije. Katnath murió. El humo rojo cambió. Todo está cargando en su lugar. Gracias a ti. Pero si vamos a seguir adelante, entonces... Mereces la verdad. Regresaste por tus compañeros. Cristobal Gamer. Dice. Arriba. Aquí. ¿Dónde? Esta es tu respuesta. La llamamos. La hora de la alegría. Cristobal Gamer. Dice. Mira tele. ¿Dónde está la tele? Aquí está. Aquí está. Es donde atacó a todos. Es el trailer ese que se vio en internet. Donde atacó a todos. Le pongo mi ataca Todo si hiciese traía la orilla Cristobal Gamert Dice La hora de la alegría Cristobal Gamert Dice Donde todos se rebelaron A la madre de todas las arambuñecas R.D.K.L. De Grunt Dice ¿Qué juego más turbio? Ese de ahí quién era ya no sé quién era O sea Camda, ¿no? De Camda Cristobal Gamert Dice Ese es el juego multijugador Ahora Poppy Recuerdo haber escuchado cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuerpos Para poder vivir El prototipo debe morir Por esto Por todo Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? Tú primero Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué es fácil? Esto no es No 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 Estamos yendo Solo espera Vamos, vamos Más rápido ¡Kissi! Se cargó aquí, Sigo ¿A qué no se subió? Y eso es todo Venga Oye, ¿y la escena Donde Capna va caminando Con los bichitos? Esa no la vivo Nada chicos Aquí termina este capítulo Lo vemos en la próxima 10 de 10 el huevo Está bien RDKL Grunt Dice ¿Qué capítulo te